Aquí había dicho la última vez, así que... Bueno, creo que... Vale, perfecto. Objetos de arte... Se ha utilizado ya el agua. ¿Quiere dejarla? Sí. Ni tan siquiera se han empaquetado. ¡Uff! Esta es una zona muy amplia. ¡Oh! Bueno, vamos allá. Vamos bien despacio, eh. Me lo imaginaba. ¡Qué bueno que grabé! ¡Qué bueno que grabé! ¡Qué bueno que grabé! Vale, parece que lo... el ácido funciona. ¡Qué bueno que grabé! ¡Bien, mira! ¡Bien, mira! ¡Bien, mira! ¡Bien, mira! ¡Bien, mira! ¿Pero qué? Vale ¿Y si ella lo toca? No hace falta repetirlo Vale Munición para magnum O sea que la magnum debe estar por aquí cerca Rica selección de vinas Y venga botella vacía Ajá Vale, yo pensaba que eran unos fusibles Ya sé dónde va esto Vale Muerte para la batería Ah... 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 A ver si quito la batería. Ahora resulta que es oculto. A ver si. A ver si. Bueno, 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 bueno A ver si encontramos Cura de algo Este pasillo Tiene una mala pinta ¿Hasta dónde va? Una zona un poco grande, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vale! Entonces, dejamos Le pasamos a este hombre las baterías Munición de escopeta No tengo más espacios Así que puede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¿Qué hacemos? ¡Continuamos! ¡Vale! 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 Así como por... eh, si encontramos zombies, bien, todo lo demás, malo. No, 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 no. Voy a usar la hierba roja. Venga, pues voy a usar la hierba verde. Voy a usar la hierba verde. Voy a usar la hierba verde. No sé qué puedo hacer para llevarme la hierba. Voy a usar la hierba verde. Vale, se combina con otras hierbas. Voy a usar la hierba verde. Vamos a ver cómo estamos de armamento. Lo que estamos es llenos de cosas, eh. Vale, ¿saben qué? Vale, volvemos a la base a plantear la estrategia, eh. A ver, ahora sí. Vamos a ver. ¿Pero qué haces, puta loca? ¿Me has disparado porque tenía una sanguijuela encima? Madre mía. Bueno. ¡No! ¡Aaah! Le ha disparado una... ¡Ostras! ¡Esta gente está mal, eh! ¿A dónde me metí ahora? ¡Ya iba a disparar! ¡Joder! ¡Ya iba a disparar! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Ya va a empezar! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Vale A ver si puedo hacer que no se muere Creo que aquí estaba Billy, el tío este Tío Vale, parece que ya no hay nada más, aquí, a ver, vamos directamente a por el... Este, sí. Esta herramienta permite manejar un torno. Bueno, entonces esta es la herramienta que necesitamos. Una lápida, una palanja, usamos esto, se la aplicamos. Lápida de obediencia. Una en la losa con obediencia. La otra está allá. Entonces solo nos falta... Aquí ya está todo explorado. Aquí también. Bueno, afuera creo falta lo de la batería y lo de las lápidas. No. 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 Como que no dispara hasta que uno dispare. bueno, uff, que nivel tan complicado o sea, esta zona se me complicó un montón porque todos jodidos de vida esos bichos no se mueren nos hemos gastado casi toda ¿no? prácticamente toda la munición lo de las lápidas, eso se quedó arriba lo de las lápidas, esta aquí arriba y aquí está la munición de la Magnum y por hoy vale, por aquí no hay nada bueno, ya está lo que se me ha quedado bueno, ya está este tampoco es que está muy bien no Voy. Sí. ¡Suscríbete! Ok. Vale, esta asensora van de tirado arriba, ¿no? Vale, sí. Hay algo ahí, la última placa disciplina. El ascensor hacia dónde va, hacia la última planta. El acceso más directo, ¿eh? Ya está todo explorado, visitado y averiguado. Sátano, revisado a la barra, ¿no? Vale, pues ya tenemos listo. Las lápidas están arriba, ¿no? Este que no tiene tanta cosa encima, ¿eh? Una cosita. Una cosita. No sé si es más rápido por abajo o por arriba. Vamos a ir por arriba, ¿cómo podemos ir por arriba? Chido. Duro. I'll go. Ya. ¿Qué pasa? Vale, ella tiene que ir a otro sitio, de todas formas se necesitan más para hacer el camino ¿eh? Vale Vale Y aquí mismo Para los tres principios básicos de la corporación Umbrella Disciplina Eh, honor, no sé qué, obediencia Obediencia, disciplina y unidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lección intensiva Ahora esto tira a una zona nueva Que esto me hubiera caído yo Fuera Lo que me faltaba, bichos de estos Ah, ya se van a emitir Y ese es el peor momento para descubrirlo ¿Qué pasa? Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, me la mayna! ¡Ah! 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 ¡We'll learn! ¡We'll learn! Uff, da esta un montón. Creo que ya está limpio, ¿no? Voy a mirar una cosa. Ah, vale. Vale, el telescopio se hundió y, bueno, ahí digamos que despejamos el camino. Y esto abrió a otra puerta, vamos a avanzar un poco, a ver que nos lances a otra puerta. No, 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 no. Vale. No, 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 no. No parece que tiene un corriente, ya está cortado por el otro lado. Aquí está cerrado la llavadura, pero no parece que haya ninguna cerradura. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya saben lo que va a pasar y estamos jodidos. No, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Muere Drácula! ¡El gancho! ¡Gracias! 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 ¡Vale! Voy para allá Rápidamente. Vale, no la jugamos por cierto. Las escaleras nos matan y me cago en todo. No la jugamos. 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 Ahora se llega al quirófano. ¿Le enviar algo al quirófano? No. Ni siquiera sé dónde estamos. A ver, guardar datos. Sí, bueno. A ver, guardar datos. Ya le dejé hacia el laboratorio, cambié el código. Ah, espera. Hagan algo muy importante para el crecimiento de sus bebés. Ah, venga ya. Ah, venga. 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 Hay cosas aquí, hay muchas cosas. Ah, venga. 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 Guardamos, por supuesto. Vale, pues pasamos a otro subnivel, no? Sala de maquinas, ah bueno, por dentro esta el este, ahi hay un laboratorio grande, donde esta Billy hay una maquina de una historia de un quirófano, esta zona estaba bloqueada, y al parecer no tenemos que volver a esa zona. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Informe San Quijuelas Aparece todo Original Una Dos veces Una hora A ver... Se alimenta con un animal vivo Pero perdí la mitad de la población No 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 Vamos a meter al otro lado a ver que hay. No, 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 no.